Venga, 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 se vienen arribando al escenario para disfrutar de estos grandes músicos. Ya está todo listo, todo preparadito, mis amigos. Los vamos a recibir con aplausos, bien fuertes los aplausos. Ellos vienen del pueblito Montequemado, provincia de Santiago del Estero. Aguante, fuerte, fuerte los aplausos, así los recibimos a Diego García. Aguante, ¿a dónde están los santiagueños? La gente del Chaco, el Chaco venido. La gente del Chaco, el Chaco venido. Pero no vale la cosa porque el dueño de la China De la humilde obra mío que te aguanta el desafío En la piel, en la piel, en el amor Para cobrarte por una fundición su envidia Quebrándote allí mi fe Dios y yo la bichamame Por aquella vida que la mía Y se quedó en las tonterías De nada, de un querer ¡Ajá! 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 ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta! ¡Feliz cachorro de mano, gracias! ¡Aquí está, por ustedes, a mi nunca! ¡Ajá! ¡Feliz cachorro de mano, gracias! 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 Rebanzos grandes y imperantes para ti y yo Teniendo milagravanza y serena Como la índice de las penas dentro de tu cumbre milagro Puse la penicia regalando Carmenas por todo el pago Desde la tierra de los pavos Quedó la mancha que nos pisamos Abrandamos las cuaderas donde las manchas partidas La plata fue sin llovía en tus pantas parejeras Pero el tiempo trece de esas noches de amanecidas Fueron mirando tu vida y te tuve que no esperes Hoy te he visto perder y te volvió el corazón Ahora somos un antarrón que la batalla existe Así pudiera volver a tus tiempos destapados Que en un serafín solo a quejamos Lo renombre del lugar Arreglar el regue La alegría del cielo ¡Vamos, Llorida! ¡A ver si me gusta, si me gusta! ¡Sigue! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, se va! ¡Dale, Carmino! ¡Dale, Carmino! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Este leaje de los toros perdidos! ¡Ven, vamos! Señor Castillo se llama este lindor que llama Fera un abrazo de beber para que llene su nombre se juro que fuiste su nombre Viendo con esto y sin viciado, os tratan de acabar Recoñate más sencillo, por eso olvidemos que las pillo Hoy te quiero recordar ¡Eso es lindo! Así se vive la fiesta seguire ¡Eso es lindo! 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 ¡Sala, bolivito! ¡Sala, bolivito! ¡Sala, bolivito! ¡Las de las escuelas, bolivitos! ¡Las de México! ¡Para mamá, tu todo! ¡Ahí está la flema! ¡Aguien todos! ¡Bara Sandra, Carvalho! ¡Saludos! ¡Ahí está! ¡Arriba la flema! ¡Oiga, hasta la Claudia, la tercera! ¡Arriba la flema! ¡Oh, salteño! ¡Salteño, hijo! ¡Buscate la lava y barriate! ¡Hay un corte! ¡Que se debe, que se debe! ¡Ahí viene el amontón, amontón! ¡Se ha formado la pareja! ¡Para mamá! ¡Apaquearle a gusto! ¡Vaya! ¡Táquenela! ¡Vaya! 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 de la llave también en Chávez, un saludo grande a la gente del Popper Jornalco ¡Venga! 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 Vamos a cantar, ahí. Hola, aquí nos arriba canta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! un corazóncito que a ti quien me invitó a mi corazón te vas a ir a avisar el más romántico que nunca un señor el artista sorgineño el rey de corazones van a cantar todos uno con la mano van a cantar todos uno con la gente tratando de entender lo que pasó avanzando mi mano de que yo leí el delito de mi alma que se equivocó donde me estaría pensando yo leí como pude que en mi brazo rechó me despues calabras hay que padecer y ahora como loco pregúntate para decir que te invito a mi corazón me arrastre a ti no más sin amistad con pasos divinos se habrando pero cuando a ti te envía tu lugar quien iba a imaginar que traigo si no era jugar conmigo y nada más Por eso no pretendo tu perdón, pero ahora tuyo mismo tenerá ¡Santa fe, chaco, presente! ¡Cremuña infaltado de pago, siempre adormido mi abuelo! Lo guardaré como tu recuerdo, por ser un hombre de abandadón Y cuando seco el abandadón, me hace acorrerlo con paro A Dios les pido amparo, por ser un hombre de corazón Estas rosas le dedico a mi abuelo de mi coro ¡Castille, castille, castille, maestro, dale! ¡Venga, para todos los gustos, señores! ¡Que te bendicen que congan para todas las edades! ¡Venga! La gente de Margarita, Santa Fe, acá en los grandes, Campa del Infierno presente, sigue, sigue. Allá por la oreja que nos apotea Lina el hombre. La gente de Margarita, Santa Fe, acá en los grandes, Campa del Infierno presente, sigue. ¡Gracias! 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 ¡Aquí salen los amigos! ¡Lo dejaron! ¡Aquí salen los amigos! ¡El amigo de Roberto nos fue ya! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro, que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, el corazón! ¡Vamos a cantar con los ángulos! ¡Vamos a cantar con los ángulos! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Vamos a cantar con los ángulos! ¡Vamos a cantar con los ángulos! ¡No le llores por el solcito! ¡Amigo Julio! ¡Jeje! 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 ¡Con dices! ¡Vamos a cantar con los ángulos! ¡Ale, maestro! ¡Que te vieron llorar! ¡Jeje! Yo recuerdo de ti, me he contado mis amigos que te vieron muy triste Hoy soy el ajá, piénsame a dónde ir Y a pesar de que no te rías, que no me adorabas cuando yo te amaba Y a pesar de que no te rías, que no me adorabas cuando yo te quería Hoy se llora la niña, niña gallosa Hoy se llora la niña, niña gallosa Hoy se llora la niña gallosa Hoy se llora la niña gallosa Hoy se llora la niña gallosa ¡Aquí me alegra en Buenos Aires! Aucioso el feliz que el sol Más sabente se oculta Y que la tarde se marchara Dando de paso a la sombra Cuando la luna al hombre A la mujer que yo más quiero Quiero entrar por el centro Para iluminar mi vida ¡Creciosa, prensa, querida! ¡Mi vieja banda te espero! ¡Aquí me alegra en Buenos Aires! ¡Aquí me alegra en Buenos Aires! ¡En la parte final! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Así, las manitas arriba! Y decimos, una más y no podemos más Con esto nos vamos Diego Bersinha se le dice Para todas las mamitas Para todas las madres presentes Para las que están en el cielo Aquí están tus hijos Ustedes van a cantar Y dicen Esta viernesita de mi enalubada De cabello que lejos que no va a llorar Y en esta herida yo veo En mi madrecita yo me quiero mucho Y en mi madriosa conservo y bonita Y en esta herida de mi enalubada Quiero bendiciones Y en esta herida de mi enalubada 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 ¡Gracias! 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 Había ningún ruido cuando traía lo apego, fue policiado por varias partes, por toda la paisajada, pero él no lo pudo vender por ser de falta borrada. Muchas gracias, que enganche otra regla de corazones, que usted puede, que enganche. ¡Eh! 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 uno en su estilo podrán invitarlo pero igualarlo jamás no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Buenos Aires! ¡Muchas gracias por venir y divertirse! ¡Han sido todos muy amables! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Van a apetar todos con las manos y doy! ¡Van a apetar todos con las manos y doy! ¡Hey! 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 ¡Lugía! extremely. ¡Va a irse a alzaí por la casilla Maxiения! ¡Han sido todas estas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha dresses! ¡Va a irse a quindelo y oh! Y no matará tu mierda de la milla del rojo Y no matará tu mierda de la milla del rojo ¡Gracias! ¡Gracias! Los aplausos, los aplausos al Rey de Corazón, Diego García Espectacular ese show que nos ha brindado